La Ley y el Reglamento de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas es ley muerta porque la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud no verifica ni sanciona a los espacios que incumplen con la normatividad vigente. Mauricio Montes Castro, representante de la Organización Civil Comunicación, Diálogo y Conciencia, Códice, dio a conocer que a través de una muestra de 180 bares y restaurantes de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se constató que el 67% de estos incumplen con la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y su reglamento, ya que dichos espacios permiten fumar al interior de los establecimientos, anulando así la protección contra la salud que deben brindar los espacios 100% libres de humo de tabaco. Por lo anterior, indicó que donde se fuma, se expone a las personas a respirar más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 causan daños a la salud y al menos 60 son cancerígenas. En este mismo sentido, Montes Castro resaltó que a pesar de que el 73% de los lugares de esparcimiento cuentan con áreas designadas para fumar, el 95% de estas no cumplen con lo estipulado por la ley y el reglamento, pues son pasos obligados para los usuarios y los peatones, ya que agregó que además de ser terrazas simuladas al contar con más de una pared y un techo, las convierte en espacios que no protejan a los clientes de la concentración y toxicidad del humo de tabaco. Estos resultados dijo que se desprenden de seis recorridos observados realizados por Códice entre 2021 a marzo de 2022. Aunado a esto, destacó el hallazgo de máquinas expendedoras de cigarros electrónicos en las plazas Vía Park, Jardines 1932 y Gourmet en la capital Chapaneca, así como en la zona de bares y cantinas de la 16 Poniente, las cuales representan un grave riesgo para la salud de las y los niños y jóvenes, pues no se puede verificar la edad de las personas que adquieren dichos productos, volviéndose accesibles para ellas y ellos, además de que en México está prohibida la importación de dichos dispositivos. Como organización, urgió a las autoridades competentes de Chiapas dar cumplimiento a la ley y al reglamento de protección contra la exposición al humo de tabaco y con ello contribuir a la salud pública de las y los chiapanecos. Para Dier de Chiapas, Ainer González. Ainer González.